Sí, de hecho las de la sección 34 ya se llevaron a cabo, esas estuvieron en unos meses atrás, en el tema del Estado pues apenas se dieron a conocer porque pues también se estaba revisando el tema de presupuesto, pero afortunadamente y pues como siempre el señor gobernador Alejandro Tello, aliado del Magisterio y pugnando por la certeza laboral de las y los trabajadores es por eso que se da a conocer esta convocatoria con la sección 58 y el dato de las basificaciones son diferentes porque estamos hablando de cuatro rubros diferentes pero son alrededor de un poco más de 100 bases las que se otorgarán.